Aurea mediocridad, hay una mediocridad de oro, de oro, porque si levantas un poco más que el techo, ahí están los dios, este tío, ¡paz! ¡Pierda! ¡Se mata! Y entonces dirás, ¿ha sucedido el mal? ¿Ha muerto? ¡Claro! Pero ¿por qué le han matado a este hombre? Porque era gipris, porque desafiaba a la divinidad. Viene un guerrero y empieza a ganar batallas, vengan a batallas, a cargarse enemigos, y al final el guerrero se engría y dice, ¡o sea el mejor guerrero del mundo! Cuando dice esto, desafía a la divinidad. La divinidad viene y lo malará, o por lo menos la desgraciada. Bueno, como ven aquí hay un principio de castigo y tremenda, que en los testas no veíamos tanto, así ya se empieza a ver. Ven ustedes como los griegos que son radicalmente monistas, son fundamentalmente dualistas. Aquí ya somos dual. Y el hombre, para explicar el mal en el hombre, han de acudir también al dual. El hombre en sí no es malo, es el comportamiento híbrico, de híbris, híbrido en castigo, no viene aquí. Híbrido significa un animal logrado con insulto de la naturaleza. Es un híbrido. Entonces, el híbrido es un insulto que hace el hombre a los dioses. Bien, ya tenemos pues el principio del mal. El hombre no es malo, pero sí puede serlo, o puede hacerse malo por la híbris, por el orgullo, por el desafío de los dioses. Y entonces los dioses que son intocables, no tienen más remedio que intervenir. E intervienen en el punto donde el hombre es híbrido, donde el hombre ataca. Si es un gran guerrero, pues harán que pierda las batallas y que tenga que retirarse. Si es hermoso, un joven hermoso, está lleno de iglesia, se llena de jóvenes hermosos, lo matan los dioses. Los jóvenes queridos por los dioses mueren jóvenes. Los matan los dioses. Si es un rico, como Plutón, por ejemplo, el hombre rico, lo matan o lo hacen pobre, hasta que termina la híbris. Bien, entonces ya podemos hacer una pequeña síntesis. Según Asia Central, el mal es cosmogónico. Dos orígenes, dos agujeros, el del bien y el del mal. Para los griegos, asomados al Mediterráneo, es imposible entender que la divinidad sea mala. Los dioses no son malos. Justos sí, malos no. El mal está en el hombre. No que el hombre sea malo. Nótenlo bien porque ahora explicaremos esto ya definitivamente. El hombre no es malo, pero sí puede ser desafiante de los dioses con su fibris y entonces recibe de los dioses la venganza. Aquí. Y el hombre es castigado. El caso típico, que todos conocen, relojero, decir, recitar en dos palabras, es el caso de Prometeo. Prometeo es un mortal que vio que los humanos se iban haciendo felices. Cada vez más los humanos lograron que el bien dominara entre la humanidad. Los humanos, esto es Tardisierro. ¿Cuándo? No, 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 pregunten, ¿cuándo? Al principio, en el paraíso. El paraíso son, pues, dos millones de años, lo que quiera. Tiene importancia, ¿no? No hay que poner fecha. La matemática no tiene importancia en este momento. Bueno, pues, hubo un tiempo en que los hombres eran felices. Los griegos dirán, todos los males, en eso son contradictorios, son contradictorios porque son dualistas y quieren ser molistas. Todos los males los tenían los hombres encerrados en un ámfora. Ahí estaban todos los males encerrados. Bueno, y Prometeo, de los hombres felices, pensó que les faltaba algo para ser felices. Y claro, lo descubrió rápidamente, les faltaba el juego. Entonces, en aquel tiempo, paraíso, no había juego entre los hombres. ¿Y qué hizo Prometeo? Pues se encaramó por el cielo hasta el trono, hasta el carro de Júpiter. Logró arrebatar una centella del juego de Júpiter, lo metió en una caña hueca, y se vino con la caña para abajo. Y entregó a los humanos el juego. Y desde entonces los humanos, ¿quién? Claro, ¿esto qué es? Ya está dicho. ¿Cómo puede ser que el mamarracho este de Prometeo se encarame hasta el carro de Júpiter y le roga el fuego? Se lo anima a la vida. Júpiter, hay que castigarlo a ti. ¿Y cómo castigó? Pues a los humanos que tenían el fuego, le mandó Pandora, una hermosísima mujer, muy traviesa y muy jugadora, se fue a jugar entre los humanos y jugando, un día destapó el ámfora de los males y se repartieron todos los males por la tierra. ¿Por culpa de quién? De Prometeo. Desde entonces hay mal entre la humanidad. Pero Prometeo a su vez, que tenía más culpa, mandó Júpiter a Hefesto, a su gran herrero, que hizo una cadena en su porja, y encadenó a Prometeo en una roca del Cáucaso, con la cadena indestructible. Y encadenado Prometeo, Prometeo, cada mañana viene un buitre que le come el hígado, hermoso tormento, y después de haberse desayunado con el hígado, se va al buitre, y Prometeo reengendra eternamente el hígado. De forma que cada mañanita viene el buitre, le come el hígado, y se va, y al día siguiente lo mismo. Es un tormento que se repite constantemente e indefinidamente. Y aquí el castigo. Entonces, el mal de Prometeo, esta barbaridad que un águila le coma el buitre cada día, ¿a qué se debe? ¿A que los dioses son burros? No, no. ¿A que Prometeo se atrevió a robar el fuego? ¿Y cómo es que la humanidad ahora es desgraciada, y hay pestes, y hay guerras? Porque Pandora, mandada por Júpiter, le escapó el ámpora y se repartieron los males. Pero esos males se repartieron porque la humanidad aceptó el fuego de Prometeo, que no debía haberlo aceptado, y porque Prometeo se encaramó hasta Júpiter a robarle este fuego. El caso de Sísipo, con su tierra, él también define un poco lo de un árbol. Recuerden que, como esto es paradisíaco, el tema de Prometeo es un poco el tema de cada uno de nosotros, y el de Sísipo es igual. Sísipo también, porque había destapado los amores de Júpiter, le encadenaron, no, le condenaron a subir una roca inmensa, de un peso tremendo, a subirla por la ladera de una montaña. Y cuando está arriba la roca, rueda abajo, y desde abajo se ve la recorre Sísipo, y así, indefinidamente, sudando, con sudores y lágrimas, esfuerzos, sube la roca a la cima de la montaña, sabiendo él mismo, que apenas está encima, rodará toda abajo, y él la tendrá que recorrer, y así, indefinidamente. Es el esfuerzo humano, que al final, cuando crees que has logrado la meta, se se hunde todo. Sísipo. Así que los mitos de los griegos dicen muy bien cuál es el destino de los hombres. Los hombres no son malos, pero hacen el mal, y al hacer el mal, los dioses que son justos, castigan con arte. Bien, ya tenemos dos puntos de vista, el dualismo radical, iraniano, y el monismo, con su pelo dualista, de los griegos. Y hay un intento ahora de unificación. Y es el Génesis. El Génesis, los autores del Génesis, conocen los relatos persas, a través de Mesopotamia, y los relatos griegos, por su vecindad con los griegos, y por la extensión de la cultura griega, aún en territorios no griegos. O sea, que el autor del Génesis, o los autores, mejor recordar, dije creo el año pasado, que no hay que poner a Moisés, por aquí en medio, los autores del Génesis, en la primera página, nos ponen que el hombre, ha sido creado por Dios. Así que, en el paraíso, está Dios, que ha creado, que se ya ve, y está el hombre. Y hay una relación entre los dos. Son amigos, Dios, dice el Génesis, de una forma paradisíaca, lo buscamos por tanto bien, en el paraíso, y para siempre, esto está sucediendo todavía. De forma lejana, y con recuerdo, para los que estamos fuera del paraíso, en el paraíso, Dios venía cada tarde, sobre la brisa suave de la tarde, a la hora del morir del día, cuando el día se pone tierno, venía y hablaba con el hombre. Hay una relación de Dios, con el otro. Por tanto, en aquellos tiempos, en que los dioses y los hombres, se hablaban, eso es paraíso. Eso está en todas las relaciones, en las iranianas, en las que llegan, los malditos dioses y hombres hablan, es paradisíaco, es inicial, es de los principios de la humanidad, repito, los principios de la humanidad, que son toda la humanidad, hasta el autor que lo cuenta. O sea que, en un momento dado, estamos en el paraíso, no sabemos si son años, o si es un segundo, para este autor, que está contando esto, en un momento dado, está en el paraíso, Dios y el hombre. El mal, nada, el problema no ha aparecido. Eso tiene mucha importancia, porque cuando el autor, resuma, otras leyendas, otros mitos, para explicar el mal, nos lo dirá, curiosamente, con una intervención, de la serpiente. Dios y el hombre, están en el paraíso, y las cosas funcionan bien. Un día, en el paraíso, un día, no sabe el autor cuándo, ni le interesa, es un apa, y los apas suceden, ¿cuándo suceden? Un día, la serpiente se enroscó, por el tronco de un árbol, y se puso a hablar, con el hombre, con la mujer, con Eva, es igual, se puso a hablar, con el hombre. Esto es importante. Este autor, o estos autores, nos van a contar, ahora el principio, del mal, cómo apareció el mal. Y ya, fíjense, qué vocabulario usa. El mal, se coloca en el paraíso, por tanto, es una cosa, que explicará, sobre el futuro. Uno, en el paraíso, estaban antes del mal, Dios y el hombre, sin mal, y en un momento dado, aparece la serpiente, que ya se decía, lo que significaba, es la seducción del pasado, el retroceso, que es un tercer ente. O sea, el mal empieza por un tercero. Los dos primeros no tienen mal. Importante la visión. Vean ustedes como ya, somos dualistas, si queremos, más bien, triadistas. Con lo cual, ya dejemos el mal en sí, tiene una, la serpiente significa esto, la succión, el atractivo, del pasado, o del vacío, luego lo veremos, en la segunda parte, con las palabras, que usa la serpiente, y que usa Eva. Pero, en un momento, digamos, que este autor, que escribe, el Génesis, repito, que no es original, porque está resumiendo, leyendas de toda la humanidad, posterior, anterior, este autor, no se está diciendo, que el mal no es aquí, en esto es riego. Dios no hace ningún mal, Dios creó al hombre, habla con él, que es feliz con él, aquí no hay mal ninguno. Pero tampoco está aquí, en esto es original, los griegos lo ponían aquí, y además, los terzas también ponían parte de mal aquí, porque el hombre tiene materia, la materia es del Dios malo. Tampoco está aquí, está atrevido el autor. O sea, que ha pensado, seguramente ha pensado, cuando digo ha pensado, son seis o siete o veinte generaciones, que han ido pensando, hasta llegar a una formulación, ¿verdad? Estos son saberes, que se van acumulando. Este no es malo, y el mal tampoco está aquí. Entonces, pero el mal está, ha abierto una avalancha de enemigos, y se han cargado toda la tribu. ¿Qué pasa? Sí, hay que explicar el mal. ¿Cómo se explica? No tiene más remedio el autor, que introducir un tercer en cuestión, un tercer en cuestión, las serpientes. El mal no se explica, ni por aquí, ni por aquí, se explica por las serpientes. Con lo cual, esto es importante para la lección de hoy, para que tengamos una visión de la situación. Recordemos que esta situación, es la que tienen todavía, las grandes religiones de la tierra, desde la otra parte de las Mediterráneas, Egipto, Grecia, en cuanto ha pasado a nosotros, pero luego el monoteísmo árabe, los maometanos, están creyendo esto, los judíos, y los cristianos. Por tanto, esto que estamos diciendo hoy, es el último punto de reflexión, sobre el mal. El último, no el primero. El primero, viene muy de lejos, y es redactado y concentrado, en este momento, en el Génesis. Esta es la cúspide, detalles sí que han venido, pero la síntesis, la cúspide más alta del pensamiento, y explicación, intento de explicación, del mal en el mundo, está en esto que estamos diciendo. Y digo que es importante, porque el autor no pone el mal aquí, ni aquí, sino que para explicarlo, introduce un tercer ser, en la cuestión, que es la serpiente. Con esto se está diciendo, primero, que Dios no es malo. Segundo, que el hombre no es malo. Por tanto, el mal, del que nos hablarán después, no es ontológico en el hombre, es exterior. Esto es muy importante, pero muy posiblemente, es el logro mejor de la humanidad. El mal es exterior al hombre, no interior. No forma parte de su ser. No es ontológico. Si el mal fuera ontológico, el hombre, pretendiendo destruir el mal, se destruiría a sí mismo, que es lo que se ha dicho a veces. Claro, si el mal está, forma parte de mi ser, y yo quiero destruir el mal, destruiré mi ser. Se está diciendo que el mal no es ontológico, no forma parte del ser del hombre, es externo a él, es epidémico, es circunstancial. Primero, y segundo, y que el mal, además, no es original, original, sería de los orígenes, no es primordial, es histórico. Hubo un tiempo, eso no había mal, todo el tiempo que quieras, un segundo a medio segundo, un tercero, es igual. De principio, está el Dios y el hombre, mal no hay ninguno. Esto puede durar siglos, según el autor, no le interesa la historia, estamos en el paraíso, puede durar siglos, o puede durar el momento de la creación, no es igual, pero hubo un momento, sin tiempo, en que había Dios y hombre, mal no había. Bueno, por ahora hemos dicho dos cosas, para el hombre, el mal no es ontológico, sino epidérmico. Segundo, el mal no es concreado, no es original, sino que es histórico, es adventicio, vino después. Y últimamente, si el mal no forma parte del hombre, fíjense a qué, a qué alturas llega la consideración de los hebreos, si el mal no forma parte del hombre, y es además epidérmico, es evidente que el mal es vencible, porque es exterior. Otra consideración, pero ya la sabemos, es que el mal es enemigo, la serpiente es enemiga del hombre, no amigo, pues se va a pensar, hombre, y el mal, ¿por qué? Si nos divierte tanto, ¿por qué no lo vamos a hacer amigo nuestro? Entonces, a veces dicen, y además es enemigo, es el tercero, la serpiente la insignia, lo veremos con el diálogo, queda más claro. Volvamos a resumir, por tanto, las consecuencias que se deducen del paraíso, de dónde, en dónde suceden estas cosas. Dios no es malo, es griego, ya lo sabíamos. El hombre no es malo, el mal no forma parte del hombre, sino de un tercero que viene. Por tanto, el mal no es congénito, no es original, en el hombre no es ontológico, sino circunstancial. El mal no es concreado con el hombre, no es contemporáneo del hombre, el mal sino posterior, aun cuando el hombre ya enseguida fuera mordido por la serpiente, es igual, el mal es posterior al hombre, no contemporáneo de él, y últimamente el mal es enemigo del hombre, no amigo del hombre. Y luego, si queremos la última y espléndida consideración, es que todo eso para explicar el mal está en la primera página del Génesis. O sea, es una explicación protológica del mal. Pero, al final, de la escritura, no aparece nunca el mal, no es estatológico. Para una ontología de la euforia humana, es muy buena. El mal que forma parte del principio, no del primer principio, pero del principio, que aparece en las primeras páginas, el mal que forma parte del principio, no forma parte del final. El mal es protológico, pero no es estatológico. Al final de la historia humana, no hay mal de ninguna forma. Mejor no se puede decir, es de la mejor teología optimística que se ha escrito esta de Génesis. Como ven, es totalmente ajeno a nosotros. Aquí no hay mal, es posterior al hombre, es exterior al hombre, es enemigo del hombre, y aunque aparece al principio, al final no existe. Por tanto, la protología teológica estudia el mal, pero la escatología teológica no conocemos. No es como escatología. Protos es lo primero, como sabes, es griego, y escatos es lo final. En el protos hay mal, en el escatos no hay mal. Por tanto, hay un crecimiento de la humanidad desde un principio paradisíaco pasando por el mal hasta la anulación del mal que al final será vencido totalmente. Precisamente por el hombre, no por Dios, por el hombre, que es el enemigo del mal. Me parece que cerraremos aquí, quizá un poco antes de tiempo, para que se posen estos principios, porque luego tendremos el diálogo de la serpiente con el hombre, con Eva, cuando digo hombre, es el hombre, con Eva, para que veamos en dónde puede estar para el autor el principio del mal, que no queda claro. Hemos dicho que aquí no, aquí no, y aquí sí. Pero bueno, ¿qué es aquí sí? ¿Qué hay aquí de mal? Eso lo veremos luego y veremos la posible moralidad que hay en el mal y en el no mal. Dejemos pues esto así y vamos a meditar un poco, en todo caso, hacer un poco de rato.